¿Sabes qué tienen en común un apicultor, una monja de un convento y un panadero? Todos ellos participan en un proyecto de miel solar. Hoy estamos en Carmona, Sevilla, y vamos a ver cómo, desde la abeja en su colmena... ...hasta el vecino que compra un tarro de miel, cada uno forma parte de una cadena sostenible... ...que transforma la vida de las personas. Juan Ignacio, cuarta y quinta generación ya de apicultores... ...¿por qué son importantes las abejas para el planeta? Importantes son al máximo porque insectos naturales, ya por el cambio climático... ...por el hombre, por los insecticidas, por las cosas, insectos naturales... ...no quedan ya para polinizar nuestros cultivos... ...entonces las abejas es de los pocos insectos que todavía quedan... ...ya lo dijo Albert Einstein, si desaparecen las abejas, la humanidad desaparece en cuatro años. ¿Cómo de repente aparece esta oportunidad de lanzar un nuevo producto como es la miel solar? Nuestra misión es dar a conocer los beneficios que están haciendo en el campo... ...entonces era una idea que nos venía como anillo al dedo a nosotros... ...porque era aprovechando que Endesa iba a hacer el apiario solar... ...iba a difundir los beneficios de las abejas... ...pues nos parecía divino para nosotros también esta idea... ...por eso nos presentamos, tuvimos la suerte de que nos eligieron y aquí vamos. Las colmenas inteligentes que Endesa nos ha dotado... ...son unas colmenas que llevan el último, lo puntero en tecnologías... ...yo creo que del mundo entero... ...lleva desde aperturas a distancia, lleva controles de temperatura... ...de sensores de humedad... ...tiene cada una una cámara incorporada... ...que se está monotrizando la entrada y salida de abejas... ...pueden hacer una contabilidad, un seguimiento... ...todo eso controlado por una aplicación al móvil... ...y además llevan GPS incorporado, o sea, es lo último de lo último. ¿Cuándo comenzó el convento con la tradición de elaborar dulces? Tenemos una generación de hermanas mayores... ...que hace más de 40 años... ...que llevan elaborando los dulces hasta que no ha llegado a nosotras. Tengo entendido que van a empezar a trabajar con la miel solar... ...como un producto más en la elaboración de sus dulces, ¿no? Sí, por supuesto, porque hacemos unos pestiños muy ricos... ...y con los pestiños usamos la miel... ...y este año tenemos el privilegio de tener la miel solar... ...que se hace aquí en Carmona, un nuevo proyecto... ...y queremos disfrutar de ello y probar esta miel del pueblo... ...que nos lo gustaremos con los pestiños este año. ¿Y luego la venta, cómo la hacen la venta al público? Entrando en el museo, tenemos ahí un puesto de dulces... ...y ahí la hermana que esté siempre que esté el museo abierto... ...te vende algunos dulces. También lo tradicional, tenemos el torno del convento... ...que por el torno también todos los días, diariamente... ...se puede comprar los dulces. Gracias, hermana. Adiós, gracias. Adiós. Juan José, a vosotros os han entregado una cosa parecida... ...a una estrella Michelin dentro del mundo de la restauración... ...¿qué es exactamente lo que os han otorgado? Pues lo que tenemos es la estrella de la ruta del Buen Pan... ...eso es lo que nos otorgaron, hicieron una cata... ...y en esta cata pues fuimos seleccionados... ...entre las 80 panaderías mejores de España. Porque vosotros, claro, esto se debe al tipo de trabajo que hacéis... ...extraordinario. Nosotros trabajamos, hemos empezado a trabajar con procesos ancestrales... ...estamos trabajando lo que es la masa madre, los cultivos... ...haciendo cursos, informándonos siempre de las últimas novedades... ...que hay con referencia a los panes... ...y sumando las cosas que ya teníamos de nuestros antepasados. Las recetas que yo tengo de dulces, de mi padre, de mi abuelo... ...esas recetas son para mí como oro en paño... ...cuando escuchamos nosotros de la miel solar... ...lo primero que nos atrae es una miel ecológica solar... ...eso a nosotros se nos enciende la bombilla... ...un ingrediente de materia prima con una alta calidad... ...¿cómo podemos aportar? Pues las levaduras consumen azúcares... ...azúcares que lleva la miel... ...entonces nos sirve como aditivo... ...creemos en ese proyecto... ...y nos gusta la idea de introducir lo que es la miel... ...en nuestros panes. Además del apicultor, del panadero, de las monjas... ...¿qué otros vecinos han participado en el proyecto de la miel solar? Bueno, hay unos vecinos que son para mí muy especiales... ...que es el taller ocupacional de nuestro ayuntamiento... ...que han sido los que han diseñado las etiquetas que van en esa miel... ...bueno, yo creo que ha sido una experiencia para ellos maravillosa... ...que hemos compartido... ...y que los ha hecho sentirse importantes. ¿En qué medida ha cambiado el pueblo con las plantas fotovoltaicas... ...con estos proyectos de energías renovables? Bueno, Carmona es una ciudad muy inteligente... ...lo es desde hace 7.000 años... ...que lleva viviendo de forma continuada... ...y no podemos olvidar los enormes beneficios... ...que va a procurar una ciudad como Carmona... ...ya lo está haciendo, fijando la... ...esa economía circular, ¿no?... ...fijando la población en el territorio... ...permitiendo que se dé el pastoreo... ...que son oficios que se están perdiendo, la apicultura. Ellos están viendo que es compatible con tanto con las abejas... ...como con ovejas también, aprovechando el campo... ...para que ese beneficio no se pierda... ...y ellos pues de esa forma están colaborando... ...con la naturaleza al máximo. Para Carmona supone trabajo... ...nos está dando la oportunidad... ...de hacer un trabajo con la miel, a nosotros... ...los restaurantes están ofreciendo esta miel... ...es un trabajo que pienso que es repartido... ...dentro a la comunidad.